Sí, yo pienso que fue un momento un poquito, tal vez primó mucho la inexperiencia en este tipo de torneos, porque eso realmente no pasa, usted pide que en el caso de los varones jamás ha sucedido. Realmente con ellas tenemos una excelente relación, ellos tienen que entender o han entendido que el proceso de atento jerárquico del fútbol femenino tiene sus procesos, no es el mismo de los varones, aquí hablamos de actividad de género, realmente estamos totalmente de la actividad de género, pero también hay algunas aristas y algunos insumos alrededor del tema que permiten que hoy exista una diferencia, por lo menos en el tipo de vista comercial, en el tema de entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, y no a lo de Colombia, a lo de todo el mundo. Tenemos un acercamiento muy cordial, muy bonito con el tema relaciones, y la idea es que lo prestaremos siempre, como además lo hemos tenido en todas las categorías y en todos los géneros, en todas nuestras selecciones, por lo menos en la última etapa de la historia del fútbol colombiano.